Behind the Roto tiene el placer de presentaros una de las series que ha marcado la infancia de muchos de nosotros. La serie se llama Aventuras de Sonic el Erizo, remasterizada a tiempos de ahora. En 2007 un servidor consiguió subir la internet de la mejor manera posible, grabada de Canal 2 Andalucía. Y ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a seguir viendo esa serie con las calidades actuales que te ofrecen otros servicios? ¿Y sentirte culpable por ver esos pedazos de píxeles que logró este pedazo de perdedor? No te preocupes, ahora te traigo la solución. Disfruta de una calidad excelente en los nuevos capítulos que estoy haciendo para toda la comunidad soniquera, tanto en español de España como en español latino. Y he pensado en absolutamente todos. Colgaré capítulos en calidad 720 progresivo para televisiones pequeñas y monitores Full HD de tamaño mediano. Y también estará disponible para todos vosotros, Ansia Viva, una versión de 1080 progresivo para televisiones 4K. Si no queréis que os haga el Gosling de los huevos. ¡Disfrutad de calidad al máximo, cojones! Entonces lo atamos y vamos por nuestro millón de movilas. Y el Dr. Robotnik estará muy orgulloso de mí. Estará orgulloso de mí. Disculpen caballeros, hay una epidemia de sarampión robótico en la zona. ¡Oh no! Tengo que someterlos a un examen de emergencia, digan... Si queréis estar atentos al proyecto que llevo entre manos, solo tenéis que entrar a mi blog o seguidme en Twitter. Ahí colgaré todas las novedades y los nuevos capítulos que van saliendo. Y para descargarlos, obviamente usaré mi antiguo blog. Compañeros soniqueros de España y Latinoamérica, ahora es vuestro turno. Disfrutad de esta joya. Os lo pido.